El nuevo y 30 estamos seguros de que se va a convertir en una referencia en todo el segmento. El salto de calidad es importante, si lo comparamos con coches del segmento de las conocidas marcas alemanas, no tiene absolutamente nada que envidiarle y bueno, la idea es competir a ese nivel. En el lado de las ventas esperemos que sí, aparte el mercado las previsiones apuntan a que va a subir, con lo cual nos va a ayudar a todos, no solo a Hyundai y a todas las marcas, pero bueno, estamos convencidos de que el nuevo y 30 va a suponer un salto cualitativo en cuanto a cuota de mercado. Pasamos de estar en una instalación pequeña, con menos de mil metros cuadrados, a disponer de la instalación de más de 4.000 metros, con un área de taller estupenda, con un área de vehículos de ocasión, de vehículos nuevos, una instalación moderna, cómoda, con aparcamiento, que como sabes, donde estábamos antes era un tanto difícil aparcar. Y bueno, en ese sentido los clientes lo valoran. Invitar a todos a que nos vayan a conocer a las instalaciones nuevas, que como decías, llevamos solo desde mediados de noviembre, que vayan por allí, que se acerquen a conocer el nuevo y 30, porque es un coche que merece la pena. Como tú decías, tanto en prestaciones, la gama de motores 10 va desde 90 a 136 caballos, como motores en gasolina, que vayan por allí, tenemos coches de vehículos de demostración para probar, y bueno, estaremos encantados de que vengan a visitarnos todos. ¡Gracias!